Me han presentado Gustavo Salvini, que tiene una historia fantástica, de superación me imagino que será, de mucho laburo seguro. Usted es cabañero, tiene una cabaña que se llama la Angelita. ¿Por qué le puso la Angelita? Bueno, la Angelita es la mamá de nuestros 10 hermanos, después portimos una hermanita, más chica que yo, y quedamos 9. ¿Y eran 10 hermanos ustedes? Sí, tendríamos que haber sido 10, falleció mi hermanita, y bueno, quedamos 9. Y bueno, la Angelita fue la que hizo todo, es la líder, es un sueño, es la mejor mujer que conocí en mi vida. ¿Y se merecía llamarse, digamos que la cabañera, llamar su nombre? Y yo creo que no había otro nombre, es irreemplazable, es como si yo fuera el hijo de Mandela y me preguntaran qué nombre le vas a poner a determinada cosa. Y la Angelita era un Mandela en mujer, una madre Teresa de Calcuta, algo que yo la perdí hace 50 años y hablo de ella y... Se emociona. Usted es del barrio Mataderos, nació en Mataderos, creció con sus hermanos allí. Yo nací en la República de Mataderos. ¿Hincha de Chicago? Sí, sí, fanático de Chicago y es lo más lindo que hay. Si tendría que volver a nacer, le pediría a mi vieja que me haga nacer en Mataderos. Y bueno, nací en agosto de 1940, cuando pasaban los caballos que iban al mercado, los surquis, y en cada casa había un corralón. Mataderos era una cosa de loco, era hermoso. En todas las casas tenían el potrero y el portón y el corralón al fondo y agarraban sus caballos, los paisanos, y se iban a trabajar toda la noche porque la gente desconoce mucho. En el mercado se trabaja de noche. La hacienda entra a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, y bueno, todo el trabajo de corrales, los capataces de casillas, lo hacen todo de noche para que el remate empiece a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 7 de la mañana. Están moviendo la hacienda hasta las 3, 4 de la mañana. Y bueno, en verano el remate empieza más temprano porque la hacienda por el sol, pero en invierno empieza 8, 8 y media de la mañana, y toda la noche con escarcha, con frío. Ahora, su contacto con las vacas era ese, verlas pasar, espere que voy a buscar su papel. Yo trabajé en Mataderos en el año 1959. Entré en el mercado de hacienda por primera vez. ¿De arriero? Era embretador, se llamaba embretador. Y embretábamos, venían, yo trabajaba en el ferrocarril, venía la hacienda por el oeste, en ese tiempo entraba mucha hacienda a Liniers. Venían los trenes especiales de La Pampa, con salón comedor, era otra Argentina. Venía el furgón, el salón comedor, y venían los que traían la hacienda, con sus representantes, y venían en el salón comedor, todo. ¿Y qué hacía el embretador? El embretador bajaba, se ponían los 11 vagones en fila en la avenida del Trabajo, hoy se llama Evita Perón, y avenida Telier. Y bajaban la hacienda, y entonces esta va para Colombo y Magliano, la otra va para Lanuce, en aquel tiempo estaba Manuel Lanuce, sucesión Lanuce, Lalor, Santa Marina, Alza Gonzué. Entonces agarramos las guías, las cartas de porte, y las llevamos a las casas concinatarias, la embretábamos a pie, metalátigo, y era un nene yo, 19 años, porque hoy... Pero ahí le cabía bien la frase, esa de Atahualpa, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, eran vacas de otro. Sí, pero es una frase muy linda, pero esa frase también nos trajo muchos problemas. ¿Por qué? Lo adoro Atahualpa, y porque parece que el que no es el dueño de la vaca, es el que sirve, y el dueño de la vaca está mal mirado. Y yo estuve de los dos lados, del mostrador, que eso es lo que mucha gente tiene que aprender. Una cosa es estar de este lado, y otra cosa es estar del otro lado. Entonces, claro, las vaquitas son ajenas, y el dueño de la vaca parece que es el malo de la película. Y yo estaba de este lado. Y está de este también, ahora le iba a preguntar justamente por eso, porque usted hizo de todo antes de ser dueño de vaca. Porque yo decía, las vaquitas también son ajenas, y ahora parece que ahora que tengo cuatro vaquitas, soy el malo de la película. ¿Cómo llegó a tener cuatro vaquitas? ¿Hizo de todo? No, yo, mi vida, si yo le cuento mi vida, creo que estamos toda la tarde acá en Tandil. ¿Es cierto que empezó remandando zapatos, vendiendo ballenitas y todo eso? Yo, a los 12 años, papá trabajaba de motorman en el tranvía, que salía justamente de Mataderos, el 40 y el 48, de Avenida Los Corrales y Telier, ahora se llama Lisandro de la Torre. Y mi papá era motorman, y claro, ganaba 500 pesos por mes, y éramos nueve. Y entonces, un día me dice el viejo, ¿no me da una mano? Sí, dice, mira, hay un mayorista de Niñer que vende turrones, ¿no te animás a vender por las casas, por la calle? Sí, papi. Fuimos, compramos, mi padre había comprado el sueldo, compramos cuatro cajas de turrones, traían 50 turrones, y bueno, me subí a los colectivos y los vendía en el 86. Me iba hasta el aeropuerto del 86, me iba hasta el aeropuerto del 86, y me vendía 50 turrones, y bueno, me ganaba 25 pesos a la mañana y 25 a la tarde. Y bueno, un día mi madre le dice, Pepe, a mi viejo, Gustavo, gana más que vos. Vos que somos otro. Vos ibas a 50 pasajeros y te pagan 500 pesos por mes, y Gustavo trae todos los días 50 pesos, yo ganaba 1500, porque trabajaba hasta los domingos, me iba al cementerio israelita de Tablada a vender, y vendía pastillas, chocolate, y bueno, trabajé con eso hasta los 15 años que entré en una fábrica de calzado. Te la hago corta, porque si no, la nota de este... No, no se preocupe por los tiempos, y empezó a trabajar... En fábrica de calzado, y bueno, era rápido, era veloz, tenía necesidad de trabajar, que es lo que hoy le está faltando a la juventud, porque es malo que le den todo servido a la juventud, porque entra en la fácil, y después se quieren ir del país, y yo les digo que no se vayan del país. Te sigo contando, entré a la fábrica de calzado y aprendí el oficio rápido, y ganaba también. Era un nene y iba a la fonda yo. ¿A los bares? Antes se llamaba fonda, en la época que yo... ¿Había música en vivo? Claro, iba ahí, yo trabajaba en Floresú, había mucha fábrica de calzado, y me iba a la fonda, y yo era un nene que pedía como un mayor, claro, comía, entraba a las 6 de la mañana en la fábrica, y trabajaba hasta las 8 de la noche, y pedía un bife de chorizo, con papas fritas, huevos fritos, y una Coca-Cola, ¿no? Una gaseosa, y pagaba 10 pesos, salía una comida, y yo era un mayor, pero una criatura. Y bueno, un día el dueño me dice, Gustavo, no te puedo poner por cuenta, porque acá hay tipos que tienen 3 hijos, y vos ganan más que ellos. Yo era una mala trabajando, era un animal. ¿Te pagaba por productividad en ese momento? Claro, porque yo, te pagaban por par. Yo me hacía 50 pares por día, de suela completa y armaba. Y ganaba muy bien, muy bien. Siempre gané bien, porque este país es bendito. Yo la adoro a la Argentina. Y bueno, y... ¿Y cuándo pudo poner su propia fábrica de zapatos? No, después yo en el ferrocarril, trabajé hasta prácticamente 12 años, y ahí un amigo me vende un taller de compostura, de calzado. Yo no sabía de compostura. Sabía de armar zapatos en fábrica, pero no es lo mismo. Compré el taller de compostura, le digo, mirá, no tengo un peso, págamelo. En un año. Y se lo compré, me puse a arreglar calzado. Y arreglé 20 años calzado, era muy bueno. ¿En qué barrio estaba él? Ahí estaba en la tablada, la tablada. Y bueno, arreglé ahí 20 años, y a los 40 años viene un señor y me dice, yo te veo para algo más a vos. Le digo, no, estoy bien. Le digo, ando bien con la compostura, me estoy haciendo un ranchito. Me compré un 128 y lo estoy pagando. Y me dice, no, pero yo te veo para más, yo te veo cómo te desenvuelves. Tomá, andá a vender esto, me dice. Le digo, no, Mario, pero Mario Colucho, que Dios lo tenga en la gloria, fue el que me abrió el camino. Y me dijo, andá a vender esto. Y como, vos andá por las zapaterías. Yo soy el gerente de ventas de esta fábrica que se llamaba Interminable, que al ratón Ayala le hacía la propaganda. Interminable. Interminable. ¿Y qué era el Interminable? Una zapatilla calzado deportivo. No sacaba nunca la suela de esa. Esa. Y en Europa no se consigue, decía Ayala. Y bueno, me dice, andá a vender. ¿Y cómo hago, Mario? Yo siempre hacía compostura. Vos andá a vender por las zapaterías y le ofrecés este precio. De ahí yo te hago un descuento para vos. Bueno. Entonces yo dije, ¿cómo hago? Yo trabajaba con la compostura y digo, no lo mandame al taller media a la mañana. ¿Qué hice? Yo no empecé a vender de San Justo, de Tablada, para allá. Me fui hasta Luján. Me levanté a las 5 de la mañana. Yo estaba a 7 y media en Luján. Y me vine vendiendo de Luján para acá. Hizo la peregrinación al revés. Sí, sí. Porque yo le saqué esa es la ventaja. Entonces vendía en Moreno. Y cuando llego a Merlo, ahí le vendo a dos casas muy importantes. Y ahí me abrió el camino. Le vendía dos casas muy importantes. Y ellos me vendían por 400 pares. Y yo no tenía los medios. Entonces me buscó un socio, compré 200, los vendí. Y en dos o tres días los vendía. Mi socio era más lento. Y bueno, logré vender y después yo lo sortí a mi socio. Y ahí empecé a crecer, a crecer, a crecer. Y en algún momento se transformó en empresario, de golpe. No, no. Era pequeño. Pero pasé a ganar de mil pesos por mes a ganar mil pesos por día. Solamente en este bendito país que todos se quieren ir y yo me quiero quedar. Y que se queden los argentinos. No traigamos, no tengo nada con nadie, pero no traigamos ni peruanos, ni bolivianos. Si tenemos, quedémonos los argentinos en la Argentina. Terminó teniendo su fábrica en Aldogonzi, me contaron. En Aldogonzi arranqué con eso. ¿Y cuándo volvió al campo esa imagen del principio, de las vacas? En el negocio me fui haciendo fuerte de Aldogonzi, compré un local en San Justo, en la Rotonda, y ahí me hice mi gran distribuidora. Y bueno, cuando la distribuidora empezó a andar bien, el Banco Provincia me dio un crédito y me compré un campito ahí en Cali. ¿Y él no tenía como idea fija? ¿Que quería? Siempre, porque yo, a mi padre también le gustaba el campo. Nosotros venimos de descendientes italianos, mi madre española, mi abuelo francés. Tenemos un crisol de razas. No sé, eran bien conurbano, bien matadero conurbano. Pero mi padre, los abuelos tenían chiqueros de cerdo en Luján y teníamos la idea del campo. Y a mí me gustaba, yo siempre le decía a mis hermanos, me voy a comprar un campo, me voy a comprar un campo. Vos estás loco, vos estás loco. Un día empecé a andar bien en el negocio y el gerente del Banco Provincia me dice, ¿te querés comprar un campo? Sí, tráeme todos los papiles, tráeme todo. Y bueno, le traje las escrituras de mi casita que me había hecho, le traje la escritura local que tenía, todo. Y en ese tiempo me dio 500 mil pesos de crédito. ¿Dónde queda su campo? Mi campo queda en el partido de Cañuelas, un pueblito que se llama Uribe Larrea. Es un pueblito muy chiquito. Muy pintoresco. Es lindo. Ahora está de moda. Es muy lindo. Es mi segundo matadero. Cuando fui había 300 habitantes, 350, todas casas viejas, de ladrillo, con marro y sin revoque. Bueno, hoy hay muchos barrios de campo, barrios privados. Y bueno, ha crecido una barbaridad. Y yo tengo ahí 659 hectáreas. Y estoy, yo digo, estoy al lado del obelisco. Y bueno, ahí tengo mi cabaña. Y después... Y digamos, el campo, primer paso, pero segundo fue las vacas, digamos, y la decisión de ese ganadero. Claro, cuando compramos el campo, mi yerno me acompañaba y le digo, ¿qué hacemos ahora? Teníamos el campo, no teníamos dinero porque habíamos gastado, yo tenía que pagar el crédito. Estaban endeudados. Y tenía un crédito de 500.000 pesos que pagaba 10.000 de cuota y 5.000 de interés. Deben haber mirado, bueno, ya tenés el campo y ahora qué. Y ahora qué hacemos. Para colmo, había un pasto. Y bueno, vamos a comprar vacas. Y bueno, nos fuimos a Jaureguilor, a Manuel Lanús y compramos unas vacas con mi cuñado. Y bueno, cuando la empezamos, vino el veterinario, Jaureguilor estaban sin dientes, pagamos el derecho del piso. Y bueno, empezamos con la vaca, la vaca, después fui a un remate en la rural, que lo hacían Cabaña La Paz de Huerten y Cabaña Tres María de Gutiérrez. Y ahí me compré 11 animales de Pedrigue. El banco de provincia me dio un crédito de 100.000 pesos a pagar con un año de gracia. ¿Y por qué Angus? Ahí decidió Angus por algo en el parque. Porque Angus me pareció que era lo más lindo que había. En ese tiempo el Angus negro era una locura, ahora anda muy bien el rojo. Y bueno, me compré ahí 11 vacas de Pedrigue y ahí empecé con el Pedrigue. Y un veterinario que teníamos, Daniel Alves, me dio una mano grande, él sabía mucho de vacas. Nosotros, yo sabía de vacas, pero no lo mismo una vaca de consumo que una vaca que uno la produce. Y ahí él nos enseñó, fuimos aprendiendo de a poquito, con buena voluntad y con amor se aprende. Y bueno... Ahí quiero volver a la vieja frase de Atahualpa. Usted se hizo de abajo absolutamente. Ahora se codea capaz que está almorzando con los dobles apellidos, ¿no? ¿Tan malos son los dobles apellidos? No, hay un error en concepto. Han hecho un... Yo que estuve de este lado del mostrador, como digo yo, y del otro lado. Yo antes veía las vaquitas ajenas. Esas vaquitas ajenas, este país me dio el honor y la bendición de hoy poder tener algunas vaquitas mías. Y lo adoro, Atahualpa, pero ese... Como un prejuicio construido ahí. Y hoy un empleado me dice, y las vaquitas son ajenas. Me lo dice a mí. Y yo la cantaba la canción de Atahualpa, porque me gusta cantar. Y creo que es un genio Atahualpa. Pero no todo el mundo lo tomó bien. Porque también, si yo trabajo en Mercedes-Benz y yo voy en colectivo, yo digo, yo voy en colectivo a la fábrica de autos, pero los autos son ajenos. No tenemos que sacar ese resentimiento de que el otro es ajeno. Si no, nosotros con nueve hermanos y en la última pobreza nos tendríamos que suicidar o empezar a matar gente si tomamos eso porque odiamos al que tiene algo. No, hay un error de conceptos terribles. Yo soy semi-enalfabeto, tengo un tercer grado del año 53 en la escuela de Cárdenas, en Mataderos. Y bueno, pero después yo vivía en la ciudad oculta porque el ferrocarril pasaba por el medio de la ciudad oculta. El Belgrano de un lado y el Sarmiento del otro. Y yo convivía, yo jugaba bien al fútbol y jugaba en la ciudad oculta. Y yo era el rubio en la ciudad oculta. Era Ricky Martin en la ciudad oculta. Pero yo después me di cuenta que era otro mediocre. Y cuando salí de ahí, en la ciudad oculta era Gardel. Pero después era Antonio Tormo cuando salí de ahí. Y ahí, en la segunda reflexión que le pido sobre el final, digamos. Esto, usted dijo que los pibes no se vayan. ¿Este país te da oportunidades? ¿Y qué necesitas en todo caso para verlas? Mira, para crecer en la vida, vos tenés que pensar y escuchar. Por eso Dios nos dio dos oídos. El que no escucha no crece en ninguna actividad. Acá hay un tema. Hoy estamos quizás pasando por un mal momento. ¿Por qué? Porque se cerró la exportación de carne. Porque el gobierno tiene una cierta ideología que no comprenden al campo. Están creando que el que es bueno es el que no tiene nada. Y yo cuando éramos 10 no tenía nada. No sé si era bueno. Y ahora tengo algo. Y porque tengo algo soy malo. Y eso hay que desterrarlo. Hay tipos que no tienen nada y son buenos. Hay tipos que no tienen nada y no son buenos. No digo malo, pero no quiero ofender a nadie. Y hay gente que tiene mucho y es buena. Y hay gente que tiene mucho y no es tan buena. Pero no es que porque este no tiene sirve y porque aquel que tiene no sirve. Eso, sáquense el lón de la cabeza. Están equivocadísimos. ¿Qué hay que escuchar entonces? ¿Qué hay que escuchar de la Argentina? La Argentina hay que sentarse a hablar. Y que el que habla tiene que saber lo que dice. Porque yo compro un kilo de lomo a 900 pesos. Y en la esquina le digo, traemos un kilo de helado de limón. Que se hace media hora y me lo cobran 1300. O 1200 o 1100. Con 10 limones y agua. Y un lomo... Con 10 limones con suerte. A veces con polvito de limón. A veces con 6. Pero no importa, vamos a ponerle 10. Vamos a ser buenos. No demos malos ejemplos. Pero un kilo de lomo hasta 3, 4 años va a ser un lomo. Va a ser un lomo hasta 4 años. Y Angus, Angus, que es la raza que represento y donde están mis grandes amigos. Te lo pueden decir mejor que yo. Angus abrió las puertas al mundo. Se vendió a todo el mundo. Y hoy las estamos cerrando. Y la gente se quiere ir del país. Pero no, quedemos... No, Chito es el mejor país del mundo. Yo la vida me dio suerte. Me enfriaron en el Mundial de Alemania. Yo en Alemania estaría barriendo. Y un amigo mío tirando la cosa arriba. Y en la Argentina soy productor agropecuario. Siendo cuarto de 10 hermanos. Y cuando los veo necesitas que se quieren ir. Aparte, tipos con estudios. Soy analfabeto y me quedé en el país. Y los con estudios se van. ¿A qué estamos jugando? ¿A el Tati, al dominó? ¿A qué? ¿Y cuál cree que usted fue la clave de su éxito? Digo, de esto de poder trabajar. Tener confianza, decencia, honestidad y trabajo. Yo le digo, cuando toma un empleado, es voluntarioso, es bueno. No me interesa. No sabe hacer nada. No importa. Yo tampoco sabía hacer nada. Nadie nació sabiendo. Vos tenés un empleado que es voluntarioso. Es el mejor del mundo. Dejémonos de buscar tipos con títulos. No tengo nada contra el título. Pero para el campo, ponete a un tipo que tenga voluntad. Porque a la vaca la tenés que ordeñar si tenés un tambo. La tenés que atar si vas a ir a una exposición. Si un ternero le tenés que dar la mamadera o el calostro porque lo tuviste que sacar y todo así. No es fácil el campo. Pero acá se quieren ir todos. Ahora, resulta que acá está trabajando muy bien. Está muy triste porque, lo repitió varias veces, que se quieren ir. ¿Por qué? Porque yo lo vi. Fui a Estados Unidos y van a limpiar inodoros de los americanos. Y acá les molesta y no quieren hacer cuatro cuadras caminando. Y van a Europa. Vas a ser siempre gringo en otro país. Teniendo esto. Esta bendición. Si en el campo está todo vacío. Si no hay gente. Todos quieren vivir de caballito para allá. No, no. Yo estoy mal porque veo en Ezeiza cómo se van. Se van y traemos, con todo respeto, tipos de Perú, segundo, tercer escalón, y nos vamos los primeros de acá. Estamos equivocados. Estamos equivocados. De acá no se tiene que ir nadie. De acá hay que corregir a los que nos gobiernan, hablar con ellos. Y si no, habrá que cambiarlo. Yo no quiero hablar de política, ¿eh? Yo no quiero hablar de política. Yo hablo de mi bendita Argentina. Y el de arriba. El de arriba. Yo también tengo problemas. Y les digo, ayúdame a salir de esto. Ayúdame a resolver lo que... Mi capacidad no me lo puede hacer resolver. Y me encamina todo. Soy creyente. Soy creyente. Tenemos el mejor país del mundo. Y está seguro. ¿Cree en la Argentina todavía? Pero más que nunca. Ha puesto todos los días. Ha puesto todos los días. Yo, analfabeto, tengo 30 empleados. Cargas sociales, todos en blanco. Yo le doy de comer a 30 familias. Si cada 5 argentinos tomáramos un empleado, esto se arregla en 10 minutos. En 10 minutos. Pero no asesores de alguien que no hace nada. ¿Para qué quiere un diputado 40 asesores? No quiero entrar en política. O 20. No quiero entrar en política. Pero entra. No entro. No entro. Pero quiero que ese tipo lo haga producir al otro. Yo tengo 30 sueldos que pago, pero me producen en el campo y en mi otra actividad. Entiéndame. Si yo tomo 30 empleados, ¿cómo? Ese hombre que dice 100 mil pesos de sueldo mínimo, 6 horas de trabajo. Toma, 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 toma cuatro empleados. Que tomen cuatro empleados, ese que lo dice. Dos, por seis meses. Es fácil hablar. A los empleados hay que tenerlos. Yo me comí 7 meses cerrados. Yo me comí 7 meses cerrados con pandemia y cobraron los trenes de empleados. Me comí el esto. Me comí el esto. Pero cobraron todos. Entonces, aquí hay que escuchar a la gente. No a un tipo que le traían el café con leche a la cama. No, no. Yo me tomaba un mate cocido con pan de tres días y salía a vender turrones. Cuando sepan del esfuerzo, ahí vamos a levantar al país. Pero el esfuerzo lo tiene que hacer el de arriba, el de abajo y el del medio. El de arriba, tomando gente y dándole el trabajo y formando gente, el de abajo. Yo siempre estuve abajo en el sótano. Hoy estoy ahí y yo tengo 30 empleados. Si cada argentino, cada cinco, tomaran un empleado, tenemos que ir a buscar gente porque no habría un solo desocupado. Entiéndanla. Lo que pasa es que escuchan a uno y repitan lo que dijo ese. Como el periodista deportivo. Qué bien jugó aquel. Ni sabe nada. Si nunca pateó una pelota. Y hoy igual, repiten todo lo que dicen. Yo tengo un señor, Cato, que vino de Escocia. Y hoy es un gran cabañero acá y vino de Escocia. Y dice, este es el mejor país del mundo. Digo, un escocés vino acá y dijo, es el mejor país del mundo. Y nosotros nos queremos ir. No entiendo. A mí me está doliendo mucho eso. Yo le hice mi vida. Pero yo tengo proyectos como un tipo de 30 años. Yo acabo de cumplir 81 años en agosto. Y tengo un proyecto y estoy lavando, estoy plantando árboles en mi campo. Estoy haciendo trasplantes milionarios para ver los terrenos dentro de un año. Y por ahí dentro de tres años llevarlos a Palermo. Yo sé que cuando uno tiene 80 años o 60, entra en la tercera y tiene la mecha corta. Yo sé que la mecha mía está corta. Pero trato de cuidarla. Porque quiero vivir. Quiero vivir. Tengo proyectos. Quiero hacer cosas. Y un tipo de 30 dice, me voy porque acá no hay oportunidad. ¿A dónde? Venite conmigo. Así hay oportunidad. Mira, en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, no hay un negocio mayorista como tengo yo de zapatillas. La capital de la provincia de Buenos Aires, que tiene, no sé, 13 millones de habitantes. ¿Cuánto tiene la provincia de Buenos Aires? No hay un mayorista. Está todo virgen en la Argentina. Pero hay que salir de la General Paz para acá. No todos quieren vivir en flores. Salgan para afuera. Está todo virgen en la Argentina. Pongan una de las zapatillas en La Plata, les digo yo. Pongan una librería en Uribe Larrea. No hay para sacar una fotocopia. Y se quieren ir del país. No hay una fotocopiadora. En Abbott, en Lobo, en Uribe Larrea. En donde quieran. Está todo virgen en la Argentina. Imagina, déjense de embromar con esto. No escuchen a cuatro tipos que le dicen al otro. Acá no hay futuro para mis hijos. No. Mi padre con 10 hijos, qué futuro teníamos nosotros. Y tenemos todo futuro. Todos tenemos nuestra casa. Gracias por contarnos su historia. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes que a un humilde tipo le dieron esta oportunidad. Porque yo no podía hablar ni en el almacén de la esquina en mi casa. Así que gracias.